Buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con España Hasta luego, hasta luego, rojitos, pero te vas Adiós, a mí Estamos a punto de invadir Lisboa, probablemente no salga muy bien la cosa Pero bueno, vamos a atacar a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que aquí las cosas son jugársela Y luego, pues, ya veremos qué pasa, ¿no? Tenemos aquí las fordas de Pablo Casado que tienen que liderar la ofensiva principal hacia Lisboa Y el resto, pues, un poco entretener, ¿no? Porque como las tropas en sí son bastante pochas, pues veremos qué pasa Porque no me sorprendería que perdamos esto, por cierto Los amigos de Alemania se solidarizan con la mula y nos ganan unas divisiones Venga, rojitos, hasta luego Aunque no estoy entendiendo si es que te vas o me estás diciendo algo, no lo sé ¿Qué es esto? Invitación a la facción Gente, nos unimos al eje Vale Encuesta rápida Ya que esto es el congreso murciano Estamos aquí reunidos Eje, sí o no Sí y no A ver, yo creo que nos vendría bien para invadir Francia, ¿no? Entre otras cosas Ahí va Me la paso la encuesta ¿Queréis eje? En el chat me estáis dejando claro que queréis eje Pero yo, por si acaso Pregunto Porque luego me diréis No, Trax, es que eres un puto dictador Entonces, pues Yo qué sé Por demostrar que no lo soy, ¿sabes? En plan Por intentar dar esa impresión Vale Pues yo creo que claramente está ganando el sí Sí, está ganando el sí Lo voy a demostrar para que luego no me digáis que he hecho la corrupción Que luego me lo decís siempre Si cargo Oh Dios, claramente estoy haciendo la corrupción Claramente estoy Ocultando los resultados Ganar el sí, como veis Por bastante mayoría Así que, amigos Nos unimos Al eje Yo creo que nos va a venir especialmente bien Para Invadir Francia Que va a ser lo siguiente que hagamos Así que Francia y luego supongo que Estados Unidos Si se dejan Igual no se dejan, ¿eh? No somos corruptos Nunca ha hablado nadie de corrupción Oye, pues Bastante bien, ¿no? La estrategia que he trazado El señor Pablo Casado se lo está marcando Tomaremos Lisboa Esa es la duda que Todos los españoles de bien se plantean Comamos con la producción, por cierto Bueno Estamos terminando las Infraestructuras en Navarro Habrá que meter en Castilla Probablemente Sí Bueno, cualquier provincia nos da Bastante igual realmente, ¿no? O esta, ¿no? Granada que tiene recursos Vamos a meter en Granada Esa es la delicia también que se ha colado Y tengo los aviones sin hacer nada Mete tropas en Flandes Ah, sí ¿Qué es esto, tío? Estos son los planes de batalla De los alemanes A ver A Francia le vamos a hacer un poco La 13-14 Lo que no sé si ya haremos nosotros A París O sea, la idea es tomar un poco Todo lo que podamos, ¿no? Pero Insisto que no sé hasta qué punto Será posible Más rápido París Toda Francia va para ti Mete tropas en Bélgica Vale, vale, vale Estoy pillando la indirecta muy directa Vamos a hacer que las tropas aparezcan Ah, no puedo ¿Por qué? Bueno, pues ahora Cuando terminemos con Portugal Metemos todas las tropas En el norte de Francia Creo que tomar París Esto debería estar ganado Claro, claro Me queda más cerca a París Pero no sé por qué no me deja Meter tropas ahí directamente ¿Sabéis? Aquí se han rayado Se va a rayar la IA, ¿no? Porque se ha dividido en dos La... El frente Curiosamente Venga, ganadme esto Pero ya vamos a apoyar aquí En verdad, ¿no? Esta música de Chill Está simpática Esto es Manuel de Falla Noches en los jardines de España Interpretado por una tal Eneko Que lláganme loco Pero yo creo que va a ser japonés A la señora Que ha dicho Bueno, pues Me interpreto aquí Unos temazos clásicos Españoles Sí, por el guitarreo Sí, sí, totalmente Ah, pero es majo A mí me gusta esta música Tomamos Lisboa, por favor Simplemente la capital Se ponga en Oporto O algo así Vale Sí, efectivamente La capital está en Oporto 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 ¿Me han salido más tropas? No, ¿cuándo salen? En breves Vale, pues las tropas Que van saliendo Las vamos metiendo en Flondes Metemos aquí Unos buenos regimientos Y que se dediquen A partir la pan Podría un murciano Vamos a por esto Y aquí ¿Puedo seguir sacando tanques? A ver, tracks por poder Puedes Pero no debes, ¿no? Vamos a sacar tanques, ¿no? Esto es tanques medios Quiero muchos tanques Muchos tanques Vamos a pillar El casus belli A anexionar Francia Y luego ya nos meteremos A hacer industria O algo de eso Y habrá que comerciar un poco Cógete el anfibio En verdad, sí Que es buena idea Pillar el anfibio Pero bueno Ya he perdido ese río Vamos a petar aquí A estas tropas portuguesas Al sol es nuestro Maravilloso Bueno, me encanta este ataque Porque estamos cruzando río Ahí está Vale, pues En que pillemos soportos Se acabó Uy Se nos han colado por aquí Bueno, no pasa nada realmente Sin plantilla Sin plantilla ¿Quién? Los tanques ¿No tenemos plantilla de tanques? No ¿No? ¿Por qué no tenemos plantilla de tanques? O sea, hay que hacer una, ¿no? División de Pues nada Hay que hacer una nueva, sí Batallón armado Tanque mediano Tengo experiencia, ¿no? Bueno, me acuerdo Como era la de tanques medianos Creo que era Creo que era así Con Guau Nos quedamos en experiencia ya En verdad con esto Vamos a ir metiendo esto Y ya la mejoraremos Creo que era así La de tanques medianos Pero no lo sé seguro Oye, hay un Un emoji Pendiente de que Lo aprueben, ¿vale? Un emoji nuevo Por cierto, aquí me han hecho Bolsa No Están aguantando los portugueses, ¿eh? Qué malos son Sí, me han petado Hay una división ¿Qué se le va a hacer, no? Esto es igual Podrían tomar Oporto directamente, ¿no? No Eh, o sí O sí, o sí Ojo Estoy buscando el emoji De risitas No sé si hay Supongo que sí, ¿no? Aquí atacamos Cruzando ríos, ¿verdad? Buah, 5.000 Ahí le hacemos buen destrozo, tío Es que De momento Solo sale este No sé cuánto tardan En abrir un En poner un Emoji luego, tío Será que lo vi en otros directos Eso es algún Streamer que lo ha puesto, tío Haciendo un favor A toda España Justamente Donde es montaño No estoy atacando con montaño Cuál es Maravitupendo 91% Bueno Aquí a poco que refuercen No vamos a poder tomar Oporto en realidad Vale, aquí van saliendo tropas Vamos a ir moviéndolas a A Flandes Si pueden llegar En principio deberían poder llegar Ahora venís a Bilbao Ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, tío? No Solo quiero estas Vosotros a Bilbao, coño Ya sé que no es lo ideal Atacar cruzando río Pero, coño A ver, vamos a ver Si podemos ir tomando cosas El Reich alemán Me llama la guerra No Me ha dado tiempo XQ ¿Me haces esto? No podemos acertar tu invitación Tu cordial invitación A Alemania Porque solo Van bien los que curzan río, tío Porque es este juego Troleándome tan fuerte A ver Venga, 93, tío Eso tiene que caer ya Coño Coño 95 Venga, por favor Eso es Vamos, por favor Vamos Vamos Que se está alargando esto mucho Ahí está Que no te voy a las armas Tío, coño Vale Vamos a cambiar un poco la idea De atacar cruzando el río Vale, chicos Podemos conseguirlo Pero por aquí Vale A lo largo del río Eso es Muy bien Vamos a atacar aquí Por evitar un poco Que se retiren Y esas cosas Y esto es más de lo mismo 67% Tío Espérate Vamos a hacerlo así Venga, que tenemos prisa Coño Hay que conquistar a los franceses ¿Por qué ponen este ataque, tío? Venga, coño Que hemos hecho cosas más difíciles En esta vida, tío 94 Es que hasta hay superioridad aérea enemiga, tío Estamos muy locos Venga, 96 Vamos Lo tenemos a puntito, tío 97 Increíble Está cayendo en picado su organización Cuestión de que caiga del todo Y de que no refuercen estos capullos La cuestión Se han metido un par de unidades enemigas Lo cual no es la gran noticia Vamos No nos refuerces Venga, tío Uno Este es de aquí Ya eso es Siete Aquí va a entrar uno en reserva, tío Qué cabrones Venga, tres Este se ve en breves Sí, sí, que hay mucha guerra Que me parece correcto Pero, coño No sé si va a ser viable acabar esto, eh Venga, tres, tres Eso es Vamos, chicos Vamos, chicos Palmo de tierra Cae Varsovia Contra todo pronóstico Esto está aquí desforzando el ataque en Oporto Muy inteligente Setenta A ver, técnicamente esto lo tendríamos que ganar Igual no es lo ideal Meternos ahí, eh Realmente Reparamos fábricas No es muy utilizo tampoco Equipo Sobre todo en producción De artillería remolcada Vale Vamos con antitanques Y aquí, yo que sé Armas Podemos modernizar las armas Armas dos Vale, ochenta y seis Estos tíos van a parar el ataque Seguramente Vale, este en verde Eh, gran noticia Vale, esto es posible que lo ganemos Voy a subir un poco la velocidad Luxemburgo capitula No Y si le desenvuelves Ya Sí, eso sería lo Lo inteligente realmente No refuerces, coño Venga, noventa y uno, tío Noventa y tres Noventa y cuatro Noventa y cinco Eso es Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Noventa y nueve No hay cien Let's go Vamos Tomamos todo Ahí está Vale Entonces esto es muy sencillo Este ejército Aquí Vale Este ejército de don Pablo Casado Se ven aquí de momento Y estos pueden venir a Flandes Perfecto A ver si podemos establecer las tropas en Francia Ya sé que tienen muchas ganas de invadirme O sea, de que entremos en la guerra Pero cojones Poco de paciencia Vale Y a estos vamos a ponerle De objetivo No sé Que pillen Un cacho tal que así Por ejemplo Países Bajos Capitula No Vale, vosotros Nueva división Os ponéis en este frente No Tan grande No, coño Allí incluso hay un frente pequeñito En plan así Y punta de lanza En París Vale Y el agredito de Pablo Casado Que se venga aquí también Pablo Casado Se va a manchar de sangre De hecho a Pablo Casado Lo vamos a poner en este ejército Porque como en ataque es tan bueno Bueno Aquí Albert Rivera es muy bueno en ataque también He declarado yo la guerra mejor Por mi cuenta En vez de Unirme a la llama de las armas Yo creo que sí, ¿no? Caída de Nankin F Yo creo que lo mejor declarar nuestro es la guerra Aunque no lo sé, seguro Dunkerque Vamos a poner El frente tal que así Y Los objetivos Van a ser Tal que así Vale Vamos a activarlo todo Han sido más tropas Imagino Podemos meter Dos aquí Realmente Y estas dos Se van aquí con Albert Rivera Salirá arrimada Es verdad No sé, creo que mejor Que declaremos nosotros la guerra Por nuestro lado Pero vamos a esperar que suba El Lo del ataque Reparar las fábricas Continuar la reparación Restablecer el sistema educativo Nos da una casilla más de investigación Si hubiera sido interesante Quizá ponerlo antes Quizá No sé a ver qué pasa con Con Francia Igual nos parten muy fuerte En teoría sacamos tanques también, ¿no? Estamos en ello al menos Tanque medio Hacemos muy poquitos Ahora hay que hacer más Excavación 2 Chanquete No te creo Nada por aquí No podemos meter tanques medios todavía Vamos a meter ingenieros Vale, pues Venga Vamos a declarar la guerra A ver qué pasa Yo qué sé Hemos venido a jugar O me uno, tío Mejor me uno, ¿verdad? Muy buenas, Alejandro Creo me voy a unir mejor Eslovaquia e Italia Vamos a ver qué pasa A ver Qué tal sean las batallas A ver, parece que algunas de primeras Se ganan Lo cual está bien Y luego espero que el territorio sea mío Eso es Es lo importante Nosotros nos podamos llevar París O sea, Francia entera Que tengas buena suerte Gracias, tío Me llaman las armas Italia Pero ya estoy en guerra con Italia, ¿no? En el sur no vamos tan bien Obviamente Porque esto es mucha montaña Pero bueno Para qué estamos avanzando Lo cual está genial Mi objetivo Es tomar París A cualquier coste Y tienen tanques Dando por el Por el culo Espero que no caigamos Yo también espero que no caigamos Pero bueno Parece que vamos bien, ¿eh? Hay que estar muy chetados Nuestros generales y tal Pero, coño Igualmente, ¿sabes? Vamos a subir un poco A la velocidad Vamos a tomar París Así de risas Vale Acabamos de tomar París De risas ¿Y dónde está la capital De Francia? Ah, en Kale Pues Kale Es viable tomarlo Realmente ¿Qué tengo aquí? Ostras, tengo un montón De fábricas militares nuevas Pues vamos a meter más Tanques medios, ¿no? Intenta ir a por Burdeos Sí Pero vamos a ver Si nos dejan Forzar la paz a nosotros Vale Estamos a punto de tomar El paso de Kale De Kalais Kalais Y Francia ha capitulado Esto, chicos ¿Puedo ocultar Las tropas? Esto, hermanos Va a ser la miniatura De la serie Voy a guardarla Que si no Se me olvida Pero Vaya locura ¡Oh! Gibraltar Ostras Que nos la están liando Es verdad Es verdad Es verdad Vale, pues Venir rápidamente Aquí, vamos Que nos pide Fuerzas expedicionales Del Reich alemán Que venga todo el que quiera, hombre ¿Qué hago con tantas Fábricas, tío? Mira, artillería Aparte que meditamos Y aviones Podríamos hacer aviones Aunque no hemos Mejorado nada La tecnología aérea Casi mejor no meterse Vamos a meter motorizados Por ejemplo Ay, que suena, tío Esto va a tener Más copyright Que mi madre Vamos a dejar a la señora Cantando Yo que sé Igual se porta bien No los murcianos Con andaluz Ojo Que igual Perdemos la capital, eh Preparad las fábricas Let's go Vamos a poder Restablecer El sistema educativo Vale Aquí les hemos parado Un poco Tenemos que durant Nosotros Y tenemos que llegar A tomar Estados Unidos O sea Esto 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 no puede parar Vaya cantidad de tropas ¿No? Hemos traído en un momento Hemos perdido a Málaga Brevemente Chicos Pero bueno Hemos derrotado A la perfida Al bien No nos preocupemos Maravilloso Chicos Maravilloso Esto que es Nos retiran A los expedicionarios ¿Por qué lo harán? Lo que Seguramente Con la flota Nos ganan ¿No? Habría que Intentar desembarcar En Londres O algo así Y no sé Cómo hacerlo No Porque antes Habría que ganar La guerra Con Londres Y tal No sé Estados Unidos No está metido Todavía Continuar la reparación Reparar el armamento No sé No sé No sé No sé Y diríamos Por Defensas costeras ¿No? También O sea Porque Por ejemplo Digo yo Albert Rivera ¿Tú harías Un desembarco Así Tontorron Cojones En Dover Necesitamos Visión en el canal De la mancha ¿Dónde está Nuestra aviación? No sé ¿Dónde salen Estos aviones? No sé ¿Dónde salen Estos aviones? ¿Vale? Pero Ya que los tenemos Pues Yo que sé Vamos a utilizarlos Para ver si podemos Tener El canal de la mancha Y empezar a invadir A los ingleses Que igual no les ganamos Pero yo que sé Es por intentarlo Desembarcar está bien Bueno tenemos paracaidistas También ahora que lo pienso Es que esto no sé Si nos servirá Pero vamos a intentarlo Inteneros del Tercer Rage En Escandinavia Muy bien Alemán Tú voy a hacer tus cosas Han llamado A Dinamarca A ti Vale Y con esto queremos Premacia aérea Entiendo No Necesitamos el canal De la mancha Igualmente Necesitamos flota A ver Navalmente hablando Podemos coger Toda nuestra flota Y traerla Aquí por ejemplo ¿Por qué no? No No quiero añadir regiones Coño Te han conquistado Medilla y Ceuta Bueno ¿Por qué no puedo juntar La flota Vamos a poner El canal De la mancha Lucas Williams ¿Pero por qué Estos no se juntan Un tío? Secretaria de Supremacía Naval Supremacía del enemigo 5000 O sea Estamos muy jodidos O sea Guerrero unido Es imposible Pillarlo Vamos ¿Qué es lo esperable? Vale Pues nada Chicos Vamos a dejar por aquí Este capítulo Muchas gracias por llegar Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao